¡Suscríbete al canal! 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 y y wow la verdad que cuando yo y mi presente conectó con mi pasado y veo que han tenido mucho éxito me llena de muchas gracias anderson mi primo primo se ha dado grande usted la música de las venas así es sabe que eso así es y también déjeme saludar de un permisito aquí mi amor déjame saludar también me voy a encontrar con mi pasado mire a neody el bajista también estudió conmigo en el colegio y en tajabón bueno chicos qué bueno que está la juventud que es el colegio pero qué bueno tenerlos aquí con nosotros y qué bueno que la música típica tiene relevo con ustedes ustedes son la esperanza todos son joven hasta el dj allá es joven mucho chiquito qué tiempo tiene usted ya trabajando en la música tenemos mucho ya tenemos como 11 años tenemos casi todos tenemos años de muchachito ok pero desde niño que han hecho ya otra televisión no esté la primera y mucha 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 incluso tenemos muchas actividades también en este mes de la madre está nutrido a través de las redes sociales estamos bien gracias a dios esperando que nuestro fan les guste la música de nosotros tenemos dos años esta ocupación tiene dos años que está hecha que bueno el artista ya se me fue que me fue cantar muy bien déjame felicitarte te deseo mucho éxito bueno vamos a seguir disfrutando de su música que le parece cordialista usted excelente también pues nada despedimos en esta tarde con los relevos de la música típica ellos son banda selecta y Enamórate de mí, ábreme tu corazón, déjame entregarte mi alma en un beso y todo mi amor. Si tú no faltas la forma para estar consigo, saber si tienes alguna posibilidad y confesarte que quiero ser más que tu amigo, por eso ahora te pido otra oportunidad. Enamórate de mí, ábreme tu corazón, déjame entregarte mi alma en un beso y todo mi amor. Enamórate de mí, róbate mi corazón, quiero ser tu ser y por siempre ser dueño de todo tu amor. Enamórate de mí, enamórate de mí. Mi amor, esto es pa' que te enamores, Lady Castillo. Como quisiera pasarme los días contigo. Que sepan todos que tú eres mi debilidad y confesarte que quiero ser más que tu amigo, por eso ahora te pido otra oportunidad. Enamórate de mí, ábreme tu corazón, déjame entregarte mi alma en un beso y todo mi amor. Enamórate de mí, enamórate de mí, enamórate de mí, enamórate de mí. Quiero ser tu sueño y por siempre ser dueño de todo tu amor. Enamórate de mí, enamórate de mí. Guay. Y te dije que es banda celesta. Y Eva. Y teσηmonos ficou tiernos viejos. Te управé en un beso, viejo, viejo. Y seguimos enamorados, Robert連ó, Enamórate de mí, ábreme tu corazón Déjame entregarte mi alma, tu beso y todo mi amor Enamórate de mí, róbate mi corazón Quiero ser tu suerte y por siempre ser dueño de todo tu amor Enamórate de mí, enamórate de mí Guay Y oye Chaka Oye, para que te enamores un timas Te lo digo cantando con Carlos José Leidy ¿Cómo dice el coro? Yo quiero quedar, quedarme con tu amor Por siempre ser dueño de tu corazón Yo quiero quedar, quedarme con tu amor Por siempre ser dueño de tu corazón Muchachos Y no te olvides Nos juntamos en Montevar Este y todos los domingos